El legislador comunitario europeo en su día y también el español entendió que era importante preservar la esencia de esa Internet que se llamó en su día 2.0 colaborativa y lo que hizo fue decir que el intermediario, la persona que aloja los contenidos no es responsable de los contenidos que aloja ni se le impone la obligación de mirar cada uno de los contenidos que los usuarios de forma masiva están aportando pero como los titulares de los derechos presionan para que Internet sea unidireccional y como una televisión, llega el artículo 13 que invierte esa cuestión y ahora hace responsable de forma directa al prestador del servicio de intermediación ¿Qué es lo que significa eso? Pues lo que significa es que ahora todos esos sitios que hemos dicho como YouTube, Wikipedia, los foros, Meneame, las redes sociales todos esos sitios ahora son responsables de los contenidos como si ellos fueran los emisores y no sus usuarios de manera que les obliga la legislación a hacer un control exante de cada uno de los contenidos para evitar cualquier tipo de problema no solo de copyright sino de cualquier otro ámbito pero al ser ellos los responsables obviamente el criterio que tendrán a la hora de decidir qué se queda y qué no se queda sabiendo que pecha sobre sus hombros la responsabilidad pues será un criterio mucho más restrictivo que el que tendría un propio embuezo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!